Bankia lleva más de un mes corrigiendo posiciones. El título ha perdido el soporte de la unidad y parece que quiere continuar con los descensos del corto plazo hasta las inmediaciones de los 0,80 euros. En estos precios lo más normal es que volvamos a ver la entrada de las compras, lo que nos haría pensar en la continuación de las subidas de los últimos meses. Los niveles de acumulación son buenos, así como el volumen negociado. No obstante, lo más sensato por el momento es mantenerse al margen y no volver a interesarnos por el valor mientras que siga cotizando por debajo de la unidad. No apreciaremos una señal de fortaleza a medio y largo plazo mientras que se mantenga cotizando por debajo de los máximos anuales alcanzados el pasado mes de octubre y que presenta en los 1,17 euros. Gracias. 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 Gracias.